muy buenas vamos a ver en este vídeo cómo podemos agregar un botón de like a una publicación por ejemplo nosotros vamos a retomar el proyecto que era el de el blog en donde voy a poder entrar a un post y voy a agregar acá en la parte inferior después de las etiquetas un botón de like un botón de me gusta entonces el usuario que está logueado porque voy a necesitar que un usuario esté logueado para poder dar un like a un post cuando ese usuario está logueado va a poder darle like al post y de esa forma el post tendría un incremental de likes a lo largo de su vida de publicación entonces vamos a empezar con esta funcionalidad que tiene mucha aplicación en muchos proyectos más que nada en los cuales tenemos la posibilidad de tener objetos que pueden ser pasibles de recibir un like esta funcionalidad la van a poder incorporar en cualquier proyecto así que vamos a hacer este pequeño proceso de la siguiente forma yo me voy a ir antes que nada me voy a ir a visual studio code por acá estamos por acá y para manejar el tema de likes yo lo voy a tener que agregar en los modelos del post es decir yo acá tengo vamos a agrandar un poco la tipografía estamos acá en los modelos vamos a ir al tag y acá está el post yo tengo el título la bajada el contenido la imagen el estado si está publicado o no la categoría el autor y las tags y después tengo el created y el updated ahora voy a agregar acá un campo que lo voy a llamar likes y este campo likes va a ser va a heredar de models y este campo va a ser muy parecido al campo tags va a ser un many to many field vamos a poner many to many field y el modelo con el cual se va a asociar el like va a ser con el usuario porque si el usuario está logueado es el usuario el que va a poder dar like a un post entonces el modelo que vamos a poner acá va a ser user y le vamos a colocar un related name que lo llamaremos blog post y le vamos a poner un verbose name que le vamos a decir que se va a llamar me gusta perfecto yo ya hice esto entonces ahora deberíamos hacer las migraciones donde voy a la terminal vamos a parar el servidor vamos a ver si agrandamos esto un poco ahí está se me fue un poco grande esto y vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer un python manage.py make migrations ahí está y vamos a hacer las migraciones ahí está vamos a correr el servidor nuevamente vamos a abrir el enlace y vamos a ir al admin y vamos a entrar con nuestro usuario admin admin y si yo ahora voy a las publicaciones y voy a un post tengo el título bajada contenido publicado categoría autor etiquetas y me gusta como vemos el me gusta como está asociado al usuario de la aplicación me muestra el listado de todos los usuarios que están registrados en el sistema yo voy acá usuarios tengo al admin AD Rodríguez y AM Roy. Entonces no hay ninguno seleccionado porque no hay ningún me gusta para este post. Bueno, ahora si yo me voy acá al Visual Studio Code y abro la base de datos, voy a ver que acá tengo una nueva tabla que se me abrió que es Core Post Likes. Esta es una tabla pivote que me va a almacenar el Post ID y el User ID. Hasta ahí está todo bien. Ahora para seguir adelante con este desarrollo vamos a tener que abrir el template en donde vamos a agregar acá en el Detail donde están las etiquetas. Acá vamos a cambiar el HTML. Ahí está. Después de las etiquetas vamos a ir al sitio y vamos a abrir un post. Ahí está. Después de las etiquetas yo voy a agregar el botón me gusta. Entonces vamos acá. Después de esto vamos a hacer un VR, VR, VR. Hacemos dos saltos, dos líneas y vamos a crear acá el botón. Pero para eso vamos a buscar Badges en Bootstrap 5. Acá está. Y lo que vamos a poner va a hacer este botoncito por ahí. O podríamos poner un botoncito de este tipo. Entonces este botón lo vamos a copiar y la idea es poner algo como esto. Vamos a ir de nuevo a la página, recargamos y esto es lo que yo quiero. Que en el número 4 en realidad me aparezca la cantidad de likes que tiene este post. Entonces por el momento para que me pueda registrar este botón, el like sobre el post, ese botón tiene que estar dentro de un formulario. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Este botón lo tengo que tener dentro de un formulario. Entonces vamos a poner un formulario del tipo post y este formulario va a ejecutar, va a tener un action sobre una URL. Entonces acá en el action vamos a poner una URL que va a ser like, like, post y le vamos a pasar el post.primarykey. Le vamos a pasar la primarykey a este formulario, a esa URL para que me impacte ese like en la base de datos. Entonces luego de este formulario, después de que termina de definirse el formulario, vamos a agregarle el csrf token y a continuación vamos a colocar nuestro botón. Pero este botón va a ser de tipo submit, porque directamente va a ejecutar la acción y le vamos a agregar la clase btn, btn, sm, btn, y le vamos a pasar un name que va a ser post id y el value de este botón va a ser el post id. El texto que va a decir acá va a ser me gusta y después va a tener este spam, me va a mostrar la cantidad de me gusta que por el momento le vamos a poner un cero. Entonces ahora si yo voy acá, me va a dar error porque el formulario está siendo llamado a una URL que todavía no definí, entonces me voy a ir a definir la URL, me voy a las URLs y acá le vamos a poner likes de un post. Este pack que tengo arriba es el detalle del post que no estaba colocado. Bueno y acá vamos a poner un pack, que va a apuntar al link que va a decir like barra y le vamos a poner un entero de la primary key y después vamos a llamar a la vista like view y el name va a ser like post. Agregamos la coma al final y tengo que importar esta vista que todavía no la hice. Ahí está. Vamos a ir a las vistas y por acá abajo al final de todo vamos a agregar la vista que va a generar like. Entonces vamos a poner un comentario likes en un post y vamos a definir una función que se va a llamar like view. Es lo que yo tengo que poner ese nombre porque ya lo definí en las URLs, no me queda otra. Y esto va a obtener, va a recibir un request y también va a recibir una primary key. La primary key es la primary key del post en el cual estoy parado. Entonces voy a hacer una consulta y voy a obtener con el get object or 404 que ya lo habíamos definido arriba del modelo post y voy a obtener el post cuyo id va a ser igual cuyo request punto post punto get y voy a obtener el post id. Con esto yo tengo el post en el cual yo quiero grabar el like y a continuación voy a hacer el post punto likes punto add y voy a agregar al usuario que está logueado. Entonces voy a poner el request user y yo una vez que hice el like, yo doy el like en este post, por ejemplo, yo tengo que volver a recargar el mismo post y eso como lo logro. Haciendo un return y ahora tengo que hacer un http response redirect pero el http response redirect no lo tengo importado y lo tengo que importar y lo tengo que importar de django punto http import http response redirect este y también tengo que importar el reverse porque al finalizar esto voy a hacer el http response redirect del reverse para volver a donde a la url post cuyos arcs va a ser igual y entre corchetes al str al str al string de la primary key pero el reverse como vemos acá no lo tengo importado y lo tengo que importar arriba de todo y vamos a hacer un from django urls import reverse ahí está entonces una vez que hago el http response redirect hago este response redirect sobre el reverse del post cuyo primary key es el que yo estoy viendo entonces ahora si yo vuelvo a la página y recargo ahora sí me aparece el botón y ya estaría funcionando todo y ahora yo le voy a dar me gusta y se recargó el post si vamos al admin y yo voy a las publicaciones y voy a este post que dice django llega a su versión 4 django llega a su versión 4 veo que acá el admin me aparece sombreado es decir que hay un like y además me aparece que la fecha de modificación del post es ahora mismo entonces lo que me quedaría por mostrar es acá que me muestre la cantidad de likes que tiene este post entonces nos vamos a volver a los modelos acá estamos en los modelos y vamos al post perfecto como yo puedo contar la cantidad de likes de este modelo del modelo post yo puedo definir acá una función que la puedo llamar total likes y va a recibir como argumento el el self y este total likes me va a retornar simplemente el self.likes.count con esto yo cuento la cantidad de likes que tiene este post con este id muy bien pero que pasa como yo accedo a este total likes yo accedo a través del total likes a través de la vista de detalle este detalle del post que es esta vista yo voy a poder acceder si yo hago la consulta en la función que me define la vista del post entonces como podemos hacer eso si yo acá hago una variable total likes este total like va a ser el post que es el post que acabo de capturar en la línea anterior lo que voy a hacer con el total likes voy a llamar al post que estoy obteniendo en la línea anterior y voy a llamar a la función que tengo definida dentro del modelo post que es total likes entonces acá voy a poner total likes y llamo a la función ahora lo que tengo que lograr es pasar esta variable al diccionario de contexto para poder capturarla en el HTML y mostrarlo en este lugar entonces eso lo hacemos acá agregando una coma poniendo una variable total likes dos puntos total likes y este total likes que viaja a través del diccionario de contexto de esta vista la voy a recuperar acá llamando a esa variable total likes ahí está entonces si volvemos a la página actualizamos y ahí tenemos un me gusta ahora 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 me voy a loguear como otro usuario dijimos que estaba m robin y de rodríguez entonces vamos a cerrar sesión y vamos a iniciar sesión como m robin contra seca ahí está voy al sitio django llega a su versión 4 vamos a maximizar ahí está doy me gusta y ahí tengo dos me gustas vamos a loguearnos como de rodríguez de rodríguez contraseña ahí está vamos al sitio entro acá doy me gusta y me queda el me gusta en tres pero yo acá si yo voy a dar nuevamente me gusta no se va a replicar o no me lo va a incrementar porque la relación es muchos a muchos y este usuario puede darle solamente un me gusta al post con este ID que en este caso es el ID número 6 entonces si ahora yo vuelvo por ejemplo a la base de datos y entramos a los post likes y acá vemos que el post ID del tilde número 6 tiene el ID de usuario el 3 el 1 y el 2 ahora lo que vamos a hacer a continuación va a ser lo siguiente y esto va a ser parte del próximo video yo lo que voy a hacer es que el usuario que dio like le cambie el botón a por ejemplo que diga no me gusta y cambie el color y que una vez que presione el botón no me gusta descuente en una unidad la cantidad de me gusta que tiene el post y al mismo tiempo lo que vamos a hacer es que cuando no esté logueado el usuario es decir cuando el usuario esté deslogueado y vaya a la página y entra un post este botón no salga para que el botón se habilite únicamente cuando el usuario está logueado entonces vamos a dejar ahí un mensaje para que cuando el usuario pase a ver el post tenga que estar logueado para poder darle me gusta así que eso lo vamos a ver en el próximo video